La acción roja nos alumbrará, manada danza en el deledor, cantando los ojos vuestra ley, cantar con el caer del sol. Tú y yo somos hermanos y del mismo cubil, 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 tu rastro va junto a mi rastro, mi caza es para ti. Las lecciones de Eva lo escucha, manada danza en el deledor, sabrosa castra si conseguirás con el caer del sol. Tú y yo somos hermanos y del mismo cubil, 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 tu rastro va junto a mi rastro, mi caza es para ti. ¿Y cómo es esa flor roja de la que tanto habláis, aquella? Pues es inmensa, protectora y una vez abrigada casi imposible de apagar. ¿Vosotros la habéis visto alguna vez? Hace muchos años que la manada se reunía alrededor del fuego, pues había muchas cosas que festejar. Pero con el paso del tiempo, siendo víctima de los rumores, Balú se fue apartando de la manada, haciendo que sus máximas cayeran en el olvido y la unión entre los robatos dejara de ser la misma. ¿Creéis que algún día podremos volver a hacerla brillar? Solo lo conseguiréis si confiáis en Balú y en sus máximas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues anda, que no hay cosa que hacer. Venga, vámonos para allá. El lobo todo limpio y ordenado. ¡Mira Martín! ¡Qué asco! Por fin termino. No, rey, te ayudo. Baja el calón. Hoy he ayudado a los viejos lobos, no necesitaba mi ayuda. Ayer Álvaro y yo nos enfadamos, pero ya le hemos solucionado. Mantener los oídos y ojos bien abiertos me ha ayudado a construir la mejor guarida. He vuelto a fregar la mesa después de comer. Mañana le toca a Juanma. La comida de hoy ha estado muy buena. Como el lobato siempre dice la verdad, confieso que ayer, Reyes y yo tiramos la planta de Baguera. El lobato cuida y respeta la naturaleza. No, 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 no. El lobato cuida y respeta la naturaleza. No, 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 no. No, no, no. Natalita, ¿qué haces despierto tan temprano? Ana, que ya el baño hace pipí Ah, bueno, pues aprovecha y despierta el resto de los vatos que vamos a desayunar, ¿vale? Buenos días Venga, Juanma Álvaro Pau, venga Martín Vega Reyes Vamos Vamos, venga Sara Déjame un poco más pesada, tío Vale Venga 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 La manada sentía la necesidad de reavivar de nuevo la llama. Fueron muchos los retos que superaron. No había día en el que no hicieron una buena acción, teniendo siempre en cuenta la ley y preocupándose por hacerlo mejor. Pero, aun así, no llegó a ser suficiente. Pero chicos, ¿qué os pasa? Que a pesar de todo el esfuerzo no hemos podido encenderla. Ya, pero la de cosas que hemos hecho... Es verdad, hemos aprendido muchas cosas. ¡Ella! ¡Huela! ¡La flor roja se ha ofendido! ¡Hala, lo hemos conseguido! ¡Qué bien! ¡Vamos por ti! Y así fue como la manada riquitiquitavi devolvió a la flor roja su esencia. Y es que el lobato siempre está alegre. Y yo somos hermanos y del mismo cubil, 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 tu rastro va junto a mi rastro, mi casa es para ti.